Por cierto, la persona de mayor edad conocida en el mundo murió el martes a los 118 años. Se trataba de una monja francesa, Lucille Random, la hermana André. La noticia fue dada a conocer por el asilo de la localidad donde vivía. Murió mientras dormía. Hay una gran tristeza, pero era su deseo unirse a su amado hermano. Para ella es una liberación. Había nacido en el sur de Francia el 11 de febrero de 1904. Durante muchos años ocupó el segundo lugar del libro Guinness como la persona más longeva del mundo. Solo superada por el japonés Kei Tanaka de 119, quien murió el año pasado. En abril del 2022 la reconocieron como la mujer más anciana. En el 2021 sobrevivió a la pandemia de COVID luego de que 81 de los residentes del hogar donde vivía se contagiaran y murieran. Ella sobrevivió. Nació en el año en que Nueva York abrió su primera línea del metro una década antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Creció en una familia protestante como la única niña entre tres hermanos. Uno de sus mejores recuerdos fue el regreso de dos de sus hermanos al final de la Primera Guerra Mundial. Era raro en las familias que por lo general tenían dos muertos en lugar de dos vivos. Ambos regresaron. Trabajó como institutriz en París para los hijos de familias ricas. Un periodo que llamó el momento más feliz de su vida. Se convirtió al catolicismo y fue bautizada a la edad de 26 años. Impulsada por el deseo de ir más allá. Se unió a la orden de monjas de las hijas de la caridad a la edad de 41 años. Fue asignada a un hospital en Vichy donde trabajó durante 31. Sus días en el hogar de ancianos estaban marcados por la oración, las comidas y las visitas de los residentes. También recibió un flujo constante de cartas respondiendo casi todas. Tenía una vida muy austera desde que se unió a la vida religiosa. La gente dice que el trabajo mata, pero a mí el trabajo me mantuvo viva. Seguí trabajando hasta los 108 años de edad. Perdió la vista y dependía de una silla de ruedas. A pesar de esto solía cuidar a otras personas mucho más jóvenes que ella. La gente debería ayudarse y amarse en lugar de odiarse. Si compartiéramos todo eso las cosas irían mejor. Ahí mismo en el sur de Francia, Jean Calment, quien murió en el 97, tiene la marca de la mayor edad confirmada alcanzada por cualquier ser humano con 122 años. Uy, está bien. ¡Ay! Pues... ¡Qué genética! Sí, pero mira, ella ya pedía... Decía, el Señor se olvidó de mí, ya quiero que me lleve. Y lo repetía frecuentemente, ya que me lleve. ¿Por qué se olvidó de mí? Hasta ya con cierto dolor. Sí, porque no era ajena a su edad y con pleno uso de sus facultades, probablemente. Y no es que estuviera enferma, ¿sabes? Es el cansancio de vivir. Y que te vas limitando poco a poco. Hay gente que está perfectamente bien, pero ya no tiene la misma habilidad motora, ya hay un déficit auditivo, ya no ve igual, pero no está totalmente cancelado esto. Sin embargo, están cansados de vivir. Y así te dicen, ya no quiero vivir. Oye, que mira, que los hijos, que los nietos, que la vida es hermosa. No. Bueno, ¿por qué? Estoy cansado. Muy cansado. Y creo que es el caso de esta mujer. Nada más que dentro de su religión, pues Dios no concede caprichos ni endereza jorobados. Se fue cuando se tenía que ir, ni antes ni después. ¿Cómo dijo Dora cuando te toca, como aunque quieras, o que por su religión, qué, no se permitía adelantarse? ¿Cómo estuvo? No, yo dije que de acuerdo a su religión, pues Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Ah, dale. Se fue cuando se tenía que ir. Alfonso Castañeda, tengo 58 años y estoy cansado de vivir. Entiendo a la señora. Uy. ¿A los 58? Como decía esa mujer, la vejez no es para los débiles. Pero a los 58 años, tu vieja. Sería interesante ver cómo vivió los primeros 40. Porque cada uno de nosotros, desde la perspectiva de nuestra propia vida, a los 58, es a comer el mundo, tal vez. Pero si viviste a 100 mil por hora, y a los 18 ya te habías comido la mitad del mundo, lógicamente llegas a los 58 cansado. O en un estatisis brutal, sin hacer nada. Eso también te puede llevar a desear la muerte, no hacer nada, nada. No hice nada con mi vida. O viví a mil. Solamente en situaciones extremas se puede estar cansado a los 58 años. No, creo que es más bien una depresión de la que no se ha dado cuenta. Porque por más que te hayas reventado todo, exceso de todo, ya a los 58 te calmas y empiezas a ver otras cosas. Te, pues, dedicas, como dicen, a filosofar, o qué sé yo, o ya alcanzaste otra estabilidad económica, o no la alcanzaste y la necesitas, en fin. Pero cansado de la vida a los 58 apenas, cuando se ha extendido la salud, las actividades, pues, a mí se me hace que hay algo más. No es nada más la frasecita así, sino algo físico, algo mental, lo que no le permite encontrarle el sabor a la vida. Carlos Bracho Fonseca, de Cuauhtemoc, 46 años. Referente a las personas que están cansadas de vivir. A mi edad, me siento muy bien. Dentro de 10 años que tendré 56, estaré ocupando la gobernatura de la Ciudad de México. Tengo muchas ganas de vivir y salir adelante. Ah, qué bueno, porque es la única que rejuvenece. Todos los demás desgastan, avejentan. Pero la gobernadora de la Ciudad de México, cada vez más bella y más joven.